Él y el Pedro Cortés y toda la gente me lo llevaron a su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Mi abogito Raúl Ramos Calvita. ¿Qué otros años tiene? 31, de 1990. ¿Cuándo fue la última vez y cómo fue la última vez que lo vieron? Ay, fue temprano que vino a dejar Chile. Solo miré, solo le hablé del celular. Es que lo engañaron que, como era el anuncio, se bajó. Él y Luy y mi sobrino. Ay, yo no tengo que pensar ya. Un año mejor me murieron. Yo ya no sé de mi Cristo. Es el único, mi varón. Ya se me murieron de cuatro años. Dejo a sus dos hijitos. Sin dinero, sin nada. ¿Dónde viven ustedes actualmente? Estamos en San Cristóbal, en la amiga de la zona norte. ¿De qué se están sosteniendo? ¿Y el hijo de la señora era quien? Sí, mi hermano. Es mi hermano el que sostenía a mi mamá, a sus dos hijitos. Pues, nuestros familiares nos están ayudando ahí algunos. Y decimos que nos echen la mano. Porque la verdad, pues, exigimos que nos hagan caso. Resurutado, yo le voy a hablar de mi hermano. ¡Nos queremos! ¡Una cárcel para los marchantes! Yo le hablé al padre Marcelo. Le vi hablar allá, de allí me dijo. Ay, yo voy a estar. Nunca está en su parroquia. Lo he pagado y te logré haber en Guadalupe. Y lo mandaron en el peje de oro. Ahí estaba dando su misa. Dice que no sabía nada. pero donde salga uno, le ofrecí mi casa de pan de rojo para que me largue el piso donde salga uno, ahí van a salir todos pedidos el día del secuestro cuando estaban presentados en el kiosco el padre Marcelo aparece en el video ahí estaba ¿qué le dice el padre Marcelo? yo me dice que no sabe nada pero si ahí estaba yo me bajé el 28 cuando lo secuestraron mi hijo el 26 cuando abrió el camino me bajé ahí andaba como 40 machetes de allí de San José III y yo le dije usted me llevó mi gente de San José III le dije, solo así se hacía con un montón de cadenas pero me dijo la nuera de César me dijo César Santis me dijo y hablale porque de noche se va a San José III y de noche viene ahí estaba en el secuestro ese padre ahí están los videos hay un video donde aparece una camioneta y están los machetes ahí tapando el camino con sus armas ahí está el niño cura Marcelo ¿qué opinan de la manifestación que organizó el padre Marcelo hace un par de semanas pues para hacerse una víctima para presentarse como una víctima ante la presunta son mentiras son tretas de él esa gente no son ni de Pantelón no son ni de San Cristóbal son de Simojoel son tretas de él ahí dicen que en las misas andan hablando de nuestros familiares ahí el obispo no sé qué curas andan diciendo de que eran unos delincuentes dónde están las pruebas de su delincuencia dónde están las imágenes que digan que en verdad eran sicarios son inocentes son comerciantes ellos los llevaron por envidias y por política pero si así lo habían hecho como ahorita de que estaban pidiendo multa pues hubiéramos buscado la forma de llevar ese dinero para para dárselos vender nuestra casa o vender lo que tuviéramos no que ahorita exigen multas para algunos queremos justicia que nos devuelvan a nuestros familiares que nos devuelvan a mi hermano ¿tienen alguna información ustedes de cómo se encuentran? ¿dónde se encuentran? sabemos que están en la comunidad de San José III ¿a cuánto tiempo de Pantelón? como a 20 minutos los llevaron los anabaron están ahí en una iglesia en una escuela dicen que los tienen ¿quién les ha dado esa información? de lo que están ahí pues la misma gente de Pantelón los que han visto los que han escuchado la gente que está en contra del machete son unos compañeros que ahora sí que se vinieron a casa a San Cristóbal por miedo se lo llevaron ¿les dijeron que sí están vivos? nos dijeron que sí están vivos que los tenían en una cueva que los tenían allá en la comunidad que los tenían trabajando limpiando milpa ¿y ustedes han tratado de ingresar a esa comunidad? no hemos bajado ni a Pantelón por miedo ¿cuánto tiempo tiene que no llegan a Pantelón? yo ya tiene un año que no llego a Pantelón exactamente después del el día de las bombas fue el 7, el 8 tuvo bombas tuvo buen acerto ¿me decías que ya los tienen aquí en la comunidad San José III ya no están en la cueva? pues según que hay cuevas es que yo la verdad no muy conozco no, pero decías que estaban en una escuela en una escuela de San José III una escuela y hay también una iglesia no sé si en la escuela en la iglesia estaban diciendo ahí que en una de esas dos partes pero que también hay cuevas ¿a ustedes quiénes confirma esta información? nos lo dijo uno integrante que era del machete pero se salió porque ya no quería seguir estaba amenazado y se vio con su familia a raíz de la detención de Pedro Cortés y su gente ¿no ha habido más información acerca de sus familiares? no, pues la única información que dio Pedro el día que lo entrevistaron de que los escondían cada que llegaba a búsqueda hasta ahorita no y la fiscalía igual no ha hecho nada búsqueda pues paseándose en la laguna imagínense en lanchas siendo que ahí nunca dijimos esa parte de que estuvieran ahí en la laguna nosotros dijimos que en las pelonas o estaban ahí en la comunidad de San José III ¿cómo te llamas? Concepción Ramos Canfino señora ¿cómo se llama usted? Concepción Concepción ¿cómo ha sido la vida de ustedes después de lo ocurrido hace un año en donde pues desapareció desapareció su familia y que me especificen que es tu hermano? es mi hermano ¿tu hermano de nombre? Leobitildo Raúl Ramos Canfino ¿cómo ha sido la vida? pues ahorita estamos muy mal mi mamá se ha enfermado muchos hijos de mi hermano están enfermos nosotros pues seguimos luchando esperando y confiando en Dios de que estén con vida porque solamente Dios sabe y nosotros que sentimos que ahí los tienen y nos han dicho pues que sí los tienen trabajando y esperemos en Dios que nos lo devuelvan y y